Tasma de amor y una guitarra que ya poco suena Voy de ciudad en ciudad cantando poesías y mis penas No sé ni dónde empezó, ni cuándo vaya a acabar Lo que a veces es un sueño, a veces es pesadilla Dice mi banda Regaló sonrisas Más arriba dice Pero regresa Y me enredó Y me ahogó Y lloró En soledad Sin parar de llorar Sin parar de pensar Sin parar de soñar Vamos a empezar con el rock and roll familia Yo quiero saber si mi familia de puentes refiero a no se cansó Estamos vivos, ¿sí o no? Entonces voy a escuchar tu voz eso que dice así Ahora tengo que buscar Un amor que me quiera de mi espada Jugaste conmigo Y quise cariño dejando dolor la gana Tú pensaste que tal vez El grito de mi banda El grito de mi banda Una vez más Me dejas aquí Me quedan tus besos, tus bolsas, recuerdos de ese rojo amor para el choforito Pero ¿qué nos pasó? ¿Por qué se perdió el amor? Tus fuertes palabras, tus suaves miradas, mil noches de amor La banda Ahora tengo que buscar Un amor que me quiera de mi espada Jugaste conmigo Y quise cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez Te equivocaste Nunca pensaste que yo diré adiós Y ahora vas sola Buscando en las calles Caricias y besos Y ya no tendrás Y ahora vas sola Sola Buscando en el viento Palabras de amor Y ya no tendrás Y ya no tendrás Ahora tengo que buscar Un amor que me quiera de mi espada Jugaste conmigo No fingiste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez Te equivocaste Nunca pensaste que yo diré adiós Y ahora vas sola Buscando en las calles Caricias y besos Y ya no tendrás Y ya no tendrás Y ahora vas sola Sola Buscando en el viento Palabras de amor Y ya no tendrás Y ahora vas sola Sola Buscando en el viento Esas trases de amor Y ya no tendrás Y ya no tendrás Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!